Si no fuera por mí, no trabajaras, no te dirán chamba a ti, ni a ti tampoco. Tú eres un humilde empleado de una chamba. Yo soy un juzador de tu hospital. Gracias a mí, estos trabajan, pero así son los sinvergüenzas. Este bochornoso acto fue protagonizado por el médico René Cornea Castrejón, quien en aparente estado de ebriedad, armó un escándalo en el área de emergencias del Hospital General de Jaén. En total, ¿quién es el director? Tú, él. Dos antes, el galeno estrelló su motocicleta contra las mallas metálicas del nosocomio, cuando intentaba estacionarse. René Correa llegó al extremo de actuar prepotentemente contra sus superiores, quienes acudieron al lugar tras recibir las quejas de decenas de pacientes que esperaban ser atendidos. Si no fuera por mí, no trabajaras, no te dirán chamba a ti, ni a ti tampoco. Tú eres un humilde empleado de una chamba. Estos hechos obligaron a los funcionarios a solicitar la presencia de la Policía Nacional, quienes condujeron al médico hasta la comisaría del sector, para someterlo al dosaje tílico.